Yo he encontrado, debo de comparar y he encontrado en algunas comunidades aulas donde realmente da pena señores, pero nosotros estamos trabajando arduamente para que estas aulas las convirtamos en lugares adecuados y dignos para que los niños estudien ahí. También, al hacer referencia de estas aulas, también tiene su historial, también ha tenido un inicio y realmente ha habido un enfoque que a estas aulas se les saque el provecho necesario, no solo para la primaria, sino para básico también. Yo quiero dejar en manos de ustedes para que les saquen todo el provecho necesario y de tal manera que estas aulas puedan servir no solo en la mañana, sino también en la tarde. Pero para esto está la autoridad local, está la autoridad educativa, en este caso el profesor Bonifacio, para que veamos estas cuestiones y de esa manera estas aulas, pues de verdad les saquemos el provecho necesario. Luego también, debo de compartirles, ya se hizo mención acá que la municipalidad ha dado a dos maestros. Me levantan la mano los dos maestros que están contratados por la municipalidad, por favor. ¿Quiénes son? Profesor Agustín y la señor? Y Eunice también, son los dos maestros que están. Vamos a ver, ¿tiene alumnos de Eunice acá o no están los alumnos? Sí, vamos a ver. Julia Eunice se llama, ¿verdad? Va. ¿Ustedes quieren que la señor Eunice vuelva el otro año acá? Sí. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice la directora? ¿Qué dice la autoridad local? ¿Qué dicen? Sí. Bueno, está aprobado y está comprobado. Se ha comprobado que ha hecho un buen trabajo. ¿Saben cuáles son las instrucciones mías hacia los maestros? Que hagan un buen papel, que tengan buena comunicación, buena relación con sus alumnos, pero no solo, sino con los maestros y también con los padres, ¿verdad? Para que todo se haga en armonía. Luego también el profesor Agustín, ¿verdad? Él es el que les enseña en la computadora. ¿Han aprendido algo en computadora? Sí. ¿Qué les enseña el profesor Agustín? Hacer dibujos. ¿Hacer dibujos? Ver videos. Ver videos. Los pone a jugar. No, el profesor Agustín, el año pasado, en este ciclo escolar, al inicio hubo un poquito de dificultades, pero también hubo un respaldo total hacia él y él vino nuevamente. Profesor, para el otro año, usted va a continuar acá. Así que, nuestro apoyo hacia usted. Porque queremos que las computadoras no solo estén ahí, sino que también esas computadoras realmente nocivas para la preparación de ellos en primaria, ya cuando estén en básico, esto no se les dificulte y no digamos ya en diversificado. Por eso lo estamos haciendo y entonces vamos a seguir apoyando. También, señor, yo quiero decirle que tenemos en mente su proyecto. No nos hemos olvidado. Bueno, hemos tenido un poquito de, tal vez inconvenientes, podríamos decir financieramente, pero lo vamos a evitar. Dicen, más vale un poquito tarde y que nunca, ¿verdad? Así que un poquito de paciencia. En algunas cuestiones, quizás no hemos podido corresponderles al 100%, pero siempre se ha hecho el esfuerzo de identificarnos, de apoyarnos, estar con ustedes y lo vamos a seguir haciendo, porque es nuestro compromiso. Luego también decirles a la autoridad, hemos venido coordinando sobre el proyecto, ¿verdad? Que a veces ha tenido un poquito de dificultades del terreno. Estamos coordinando con ellos. Y primero Dios, que Dios nos dé también la inteligencia, que Dios nos dé los pasos adecuados para que podamos salir de este trámite, porque estamos comprometidos con Chipiacul.